Hola puntadas country les da la bienvenida a este vídeo básico donde les explicaré detalladamente cómo podrá descargar todos los moldes de los tutoriales que están en nuestro canal de youtube comenzamos nos dirigimos a youtube escribimos el nombre de nuestro canal puntadas country de inmediato nos aparece el canal el primer paso que les voy a explicar lo vamos a hacer por medio de algún vídeo tutorial nuestro escogeremos este duende navideño damos clic de una vez nos abre el vídeo esta es la primera forma para descargar los moldes de este tutorial nos dirigimos a la caja de información damos clic en este enlace puntadas country punto com este nos remite directamente a nuestra página web bajamos hasta la sección de tutoriales gratuitos damos clic donde dice acceder ya este curso nos abre un recuadro donde nos solicitan dos datos básicos correo electrónico y una clave o contraseña escribe en su correo ya como lo tengo y mi contraseña le doy acceder si es por primera vez clic en registrarme y acceder nuevamente me pide confirmación de datos escribo correo y contraseña le doy clic en recordar barra ingresar inmediatamente ya estoy registrada vamos a inicio nos dirigimos a sección de tutoriales gratuitos duende navideño clic en acceder ya a este curso aquí nos aparece la descripción del vídeo el vídeo que lo pueden volver a abrir y al lado derecho la imagen y un cuadro descargar moldes damos clic sobre él nos aparecen las partes o moldes a tamaño real listos para imprimir y trabajar esta es la primera forma como los pueden descargar ahora les explicaré la segunda manera de cómo podrán descargar los moldes nos dirigimos nuevamente al tutorial podemos dar clic en el símbolo de la pantalla o el cuadro pequeño izquierdo vamos a dar clic sobre éste nos muestra el canal en general vamos a la pestaña puntadas country damos clic inmediatamente nos traslada a nuestra página web vamos a la sección de tutoriales gratuitos damos clic sobre duende navideño acceder ya a este curso y como ya estamos registrados nos da acceso de una no es necesario ingresar nuevamente los datos damos clic nuevamente en la barra de descargar moldes y listo así ya podrás disfrutar de cada uno de nuestros videos tutoriales y descargar los moldes la invitación queda abierta para que se suscriban a nuestro canal de youtube y comenten también para que conozcan y exploren nuestra página web puntadas country donde te enterarás de nuestros demás productos y la novedad cursos online que podrás realizar desde la comodidad de tu casa donde te encuentres y el horario que tú elijas recuerda que nos puedes contactar en info arroba puntadas country punto com hasta la próxima cinco i y i i i i i Gracias.